Bienvenidos a Troxy Trailers y hoy les voy a mostrar este Mercedes-Benz que es un Atron 1635 un Mercedes-Benz que es muy diferente porque es con trompa es un Mercedes que vaya, es un poco diferente por ese pequeño detalle nada más al frente dicen las palabras Mercedes-Benz en lo que es la visera frontal el escudo en frente, también el nombre del tractocamión Atron y con placas de... esto parece ser que es de Brasil parece ser que este mod es portesía de los amigos brasileños vemos la parte lateral con un tanque de diésel original con Mercedes-Benz ahí los emblemas salen a notar a cada rato y vamos a ver de este lado también tiene otro tanque de diésel este también tiene dos tanques de diésel está muy bien equipado para las largas distancias y vamos a verlo por dentro ahora por dentro es un tablero muy simple Mercedes-Benz al centro a la estrella un indicador con lo que es el tacómetro a la derecha el velocímetro a la izquierda y una pequeña pantalla digital que se enciende ya que hayamos prendido el tractocamión ahora vamos para acá para lo que es el camarote el camarote también es... no es tan amplio no es tan amplio, lo suficiente para descansar vaya y pues vamos a encenderlo aquí ya tenemos la pantalla central y únicamente nos está dando lo que es... cuál es la posición de la palanca en la que estamos ahorita estamos en neutral vamos para afuera y vamos a escuchar un poco el motor antes de acoplar nuestra carga este es un motor OM457LA Blue Tech con 345 caballos de fuerza y vamos a ver qué tal a ver cómo nos va primero vamos a bajar este eje tenemos un eje que lo podemos bajar este es el último eje pongan atención vamos a bajarlo ok ahora sí ya estamos preparados para enganchar lo que es el remolque que vamos a llevar el día de hoy venga, venga, venga y creo que voy un poco chueco, ¿verdad? no, voy muy chueco vamos para adelante ¡ah! se me apagó, se me apagó venga, venga, venga un poco más para adelante y en qué velocidad andamos a ver sí, estamos bien estamos correctamente bien y vamos a enganchar venga, venga enganchamos y traemos un trailer que es para contenedores un Chrome aquí tenemos la marca lateral Chrome es una marca que hace trailers para contenedores y bueno este está súper porque tiene cuatro ejes esto está pesado tiene doble contenedor aquí podemos ver que está un contenedor en la parte trasera y otro contenedor en la parte delantera aquí es un es un portacontenedor es algo largo y pues bueno ¿en dónde estamos? estamos en Ucrania estamos en Europa Europa del Este y estamos en Ucrania estamos aquí en una población que se llama Mukacheve y vamos para Kosice vamos a cruzar dos países ahorita les digo cuáles son los dos países que vamos a cruzar antes de irnos vamos a checar cuáles son los dos países salimos de Ucrania y vamos para otro país que se me va el nombre miren estamos aquí estamos en Ucrania y vamos para Eslovaquia aquí vamos para Eslovaquia ok vámonos vámonos ahora sí y pues ya a ver qué tal nos va con esto vamos a salir hacia la derecha perfectamente bien y tenemos que despegarlo con mucho cuidado porque ya ven cómo se me apagó escuchemos la máquina esta máquina a pesar de que no tiene potencia me gusta cómo se escucha o sea no tiene potencia son trescientos ¿cuántos? cuarenta y cinco caballos de fuerza trescientos cuarenta y cinco no es una máquina potente pero se escucha súper escuchémosla direccionales y nos incorporamos a la carretera ahora sí bueno no nos va a permitir escuchar la máquina porque acá tenemos un sebajo pero ya podemos apreciar el sonido maravilloso de esta máquina y nos vamos a tener que frenar por aquí no 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 nos vamos a frenar vámonos escuchemos la máquina hasta aquí llegamos y vamos a girar muchísimo cuidado al remolque porque está un poco largo venga si alcanzamos a pasar claro que sí y venga bajé demasiado la velocidad vamos me gusta el sonido del motor esto es una glorieta vamos bien vamos a 30 kilómetros por hora que pase ese auto seguimos nosotros nos incorporamos le vamos a dar la vuelta completa no viene nadie y vamos a poner atención a la carretera que nos vamos a incorporar ok todo normal todo tranquilo vámonos vámonos ahora sí de la 6 vamos a la 7 vámonos ya vamos para la 7 y vamos para la 8 vámonos 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 pues tal parece ser que estos 345 caballos de fuerza están trabajando perfectamente bien va liberando la potencia poco a poco ya vamos en la 8 vamos a meterle la 9 y nos quedamos en casi 60 kilómetros por hora le hacen falta otras 3 velocidades traemos una caja de 12 velocidades y va levantando me agrada va levantando bien la velocidad no se queda tan corto pero el peso que traemos no les he dicho el peso que traemos vamos a hacer el cambio a la décima y vamos a buscar por aquí la opción para checar no hay que distraerse tanto miren traemos 20 toneladas traemos 20 toneladas pero hay que recordar que esas 20 toneladas únicamente es la carga que traen los contenedores vamos a pegar un poco de freno aquí son unas glorietas también que vamos a meter un poco de freno nada más y nos alcanzamos a meter estas glorietas están un poco peligrosas seguimos nuestro camino es para este lado ok es muy peligroso ese tipo de glorietas estamos llegando a la última ciudad de Ucrania ya para entrar a Eslovaquia esta se llama Uskorot 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 ok ok son nombres un poquito difíciles de pronunciar espero ya verlo por lo menos pronunciado cercanamente a lo que es híjole a ver y vamos aumentando la velocidad va bien 60 kilómetros por hora y le vamos a meter un poco más de velocidad yo creo venga vamos por arriba a la décima yo pienso que a lo mejor igual y si lo podemos llegar hasta 70 kilómetros por hora tal vez a 80 a 80 kilómetros por hora yo creo que si lo podemos levantar pero vamos poco a poco aquí ya lo voy desarrollando poco a poco pero no es tan fácil porque si se mira por aquí con una caseta vamos a poner este es como la frontera más bien es la frontera ok vamos a tener que bajar más la velocidad más la velocidad porque ya estamos llegando a la frontera ah carajo era cualquiera de los dos verdad ya me vine para acá bueno pues más vale es que somos de carga más vale y por aquí vamos a hacer un alto total ok stop tenemos que hacer un alto total aquí en la frontera perfectamente bien y sirve que apreciamos nuestro tractocamión este bonito mercedes benz atros vámonos ahora si con mucho cuidado con el clutch es la primera ok vámonos ahora si ¿alcanza vamos a pasar o no? a ver déjenme asom atrás de este pasamos pasamos si vámonos cuatro otra frontera acá aquí es de Ucrania la que estaba atrás es de Ucrania y aquí está la de Eslovaquia ok 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 pegamos un poco más de freno y vamos a esperar vamos a ser pacientes aquí otro alto total todos hacen alto total venga 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 ya se me apagó vean es que la primera está difícil hemos llegado a Eslovania Eslovequia o como ya llegamos a ver aquí está la bandera escuchen el freno está intenso vámonos espérense es la frontera tranquilos vámonos escuchemos el motor wow hemos pasado la frontera y ahora ya nos dirigimos hacia nuestro destino en otro país es lo bueno de poner mapas de Europa de repente las fronteras están muy muy cercanas son países muy pequeños y puedes pasar de una frontera a otra por ejemplo el streaming que nos aventamos el domingo en ese cruce cuatro países a los 24 países en ese momento empezamos desde arriba de Estonia y acabamos abajo en Polonia vaya es atravesar muchos muchos caminos atravesar algunos países y eso está muy pero muy bien vamos a checar el GPS no es el que me vaya a perder ya nos hace falta poco menos de una hora 52 minutos para llegar a nuestro destino y incrementando la velocidad ahorita ya vamos metiéndole un poco más de velocidad a nuestro camión a este tractocamión que es un Mercedes-Benz Atron es el serie 1635 el motor que traemos no es un motor tan potente pero no se ha rajado 345 caballos de fuerza y pues ya está levantando vean ya está levantando los 80 kilómetros por hora le ha costado trabajo desarrollarlos y vamos a hacer el cambio no ahorita no 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 bueno vamos a hacer el cambio así alcanzamos a liberar un poco más las revoluciones y hacemos el cambio hasta la onceava velocidad pero hay que recordar que este motor es pequeño y a pesar de eso este tractocamión está levantando la potencia me gusta el retrovisor es muy ancho eso es bueno retrovisores anchos sobre todo también el trailer que llevamos ah no esta no es aquí el trailer que llevamos este es un portacontenedores está increíble tiene cuatro ejes atrás con el peso para que pueda soportar un peso mayor y vamos a ver el GPS nada más para ver si no traemos una curva más adelante pero no no tenemos curva y aquí vamos avanzando reduciendo lo que es la cantidad de kilómetros para llegar a nuestro destino entonces vienen con las luces encendidas voy a encender también mis luces ok enciendo las luces tal parece ser que ya se va a anochecer o que onda así son las 16 18 19 ok entonces vamos a mantener esta las luces prendidas miren acá vamos adelante vamos a dar vuelta hacia la izquierda mucho tráfico de allá para acá demasiado tráfico y nosotros ya vamos a empezar a reducir velocidad empezamos a reducir velocidad vamos a empezar a meterle más freno venga 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 y aquí es vuelta hacia la izquierda ya hemos llegado nadie se avienta me voy a aventar yo si me voy a aventar porque están esperando a que me pase para dar la vuelta yo y si no no se crean no se están esperando a que pase pero es que vi que no se pasaba nadie y yo dije me paso y ya me pase vamos hasta la séptima no hay nadie de aquel lado no vamos ah se tapa vean se tapa con el poste bueno ya no vino nadie vamos a pasarnos para acá aquí nos sentimos más seguros porque es un carril de baja velocidad un poco de freno un poco más de freno ya estamos llegando a la ciudad y vamos un poco más lento híjole a ver si no a ver si alcanzamos a pasar en este semáforo yo creo que sí si alcanzamos a pasar claro que sí que bueno apenas alcanzamos a pasar porque ya se puso en amarillo ahorita ya se va a poner en rojo y ya nos va a agarrar aquí a la mitad prácticamente pero alcanzamos muy bien a pasar ese semáforo ahora vamos con el siguiente el siguiente paso va a ser ya la entrega la entrega que ya la tenemos muy cercana aquí está ya está demasiado cercana a nuestra entrega y va a ser de aquel lado vamos a cambiarnos de carril vamos para el lado izquierdo creo que prendimos las luces demasiado pronto ¿verdad? ahí está vamos a apagarlas mejor acá todavía es desviante y vamos a poner no aquí no vamos a dar vuelta hasta acá vamos a descargar en esta línea que es LKW entonces vamos a poner ya nuestra direccional bajamos un poco más la velocidad y vamos a cruzarnos venga vamos a meternos para este lado tranquilos 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 hijo de perra me estás viendo que me estoy aventando no se detuvo eh yo le estoy anunciando desde casa como 3 metros como 3 kilómetros de como voy a meter acá y no no me hizo caso nosotros nos vamos para acá porque vamos a hacer la maniobra clásica pero vamos a tomar un poco más de espacio que bonito es que bonito se escucha el motor wow me gusta este motor ay aquí están los el BMW la Volvo y el otro BMW vamos a sacar la cabeza y vamos a ver así para atrás a ver que tal se nos complica esto está muy largo el remolque es largo el remolque es largo pero lo bueno es que no tenemos contenedores a los lados no tenemos trailers y eso va a ser muy bueno nos va a permitir maniobrarlo de una mejor manera ya vamos a meternos aquí al lugar que le toca venga venga ya casi lo tenemos ahí ya lo tenemos ahora vamos a cuadrar bien el trailer cuadramos el trailer no importa vamos por delante ahorita nada más nos vamos a ir poquito 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 venga venga es que le estoy soltando el clutch de una manera muy muy pero muy ligera muy delicada porque ustedes ya vieron como se me apagaba se me apagó varias veces ven ya se me apagó hablando venga prendete ok ya ahora hay que meterlo poquito para acá para la derecha menos 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 en cualquier momento se pone verde y entregamos ahí está entregamos vamos a checarlo con la otra cámara como quedó vamos a verlo como ha quedado híjole nos cargamos un poco más para la derecha vean pero ya lo hemos entregado de manera satisfactoria nuestro trailer cron con este mercedes-benz atron el 1635 entregamos excelente ok excelente ya hemos entregado y pues bueno amigos esto fue todo un mercedes-benz diferente a los que conocemos en la actualidad adiós suscríbete